Hello Peña, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a hablar de dos marquitas, dos pequeñas artesanas Primero, Crazy Clothes, que hace tiempo ya hicimos una collaboration con unos pendientes Lamar de Bonico Y esta vez con este polito hecho a mano con su loguito bordadito de thrasher y el tie-dye ¿Cómo os quedáis? Cosa fina Estas cositas que me encantan a mí con su notita y todo Y os voy a enseñar unas láminas de Cobo Tattoo también de la tierra, Cantabra Aquí tenemos un T-Rex luchando contra una ratita ¡Qué cosa más mona! Esta láminica que ya me hubiera gustado a mí que hubiera llegado sana y salva, pero la gente de correo me ha tenido mucho cuidado con ella Cobo Tattoo, tatuajes sin máquina, ¿eh? Atentos Y las fregatinitas de Crazy Y un caramelico si tienen sus redes sociales Os lo dejo todo por aquí arriba Y ahora es el turno de Zarbix Como veis, una artista de 20 años de Zaragoza Que me ha enviado esta maravilla de camiseta con su virujito Y unos bordaditos, la mar de monos Además, mirad qué pegatinas me ha enviado, qué cosa más bonita Todo con sus muñequitos Es muy colorista, de verdad La Zarbix Maximalismo por doquier Cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota Tenemos unas pegatinas un poco más grandes Ahora no me digáis esto La fantasía que es Tachán, tachán Aquí estamos De verdad, a mí se me acumula la faena Con tanta lámina preciosa para enmarcar Es que tendría todo empapelado Con todas vuestras obras Y como no Mi parte favorita, como os he dicho Una carta Que de verdad, si la leéis La guimita a tope, ¿eh? Que me seguí desde hace un montón de tiempo Y le envío un beso Fortísimo Desde aquí Espero que os haya gustado Este pequeño Haulcito De cositas artesanas La manera más óptima De apoyar a estos artistas Es Yendo a sus redes sociales Siguiéndoles Comentándoles Dándoles like Y comprando sus Productitos Por supuesto, al final Es mucho más satisfactorio Que comprarte Yo que sé Un vaquero en el Bresca, ¿no? Como podréis entender Un besito, chicos